Mi nombre es Carla Viviana González Lara, yo doy el taller de danzas polinesias en el Centro Cultural Aquí Las Águilas. Pues para empezar tenemos el deber como maestros de arte, impulsar la cultura y que los alumnos estén distraídos en cosas buenas. Yo he bailado toda mi vida, pero esta es la danza que más me ha gustado y aquí me quedé. Entras al salón y te olvidas del mundo de afuera, solamente te enfocas en tu danza, en tus pasos y en tus compañeras que siempre te apoyan, pero es muy relajante. Bailar es lo que me tiene contenta al final del día y es mi actividad para saltar todo lo que traigo dentro y simplemente ser yo. Me ayuda más en mi disciplina porque tengo más responsabilidad y no sé, me motiva cada vez que vengo a bailar. Vengan aquí al taller de danzas polinesias, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 8 dependiendo las edades. Aquí se trabaja a nivel principiante, intermedio y avanzados. Desde 4 años mi alumna, la más grande, tendrá 65 años. Todos son bienvenidos y pues vengan a moverse y a distraerse un poquito. Yo los invito a todos a que se animen a conocer otro tipo de danza, otro tipo de cultura porque pues siempre me hace sentir muy feliz y en realidad es como mi escape y me relaja mucho. Pues principalmente mucha energía, muchas ganas, un pareo, ropa cómoda y a veces vemos estiramientos en el piso, entonces un tapetito y mucha agua para hidratarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!